Juan es uno de los alumnos que acaba de finalizar el curso y que mañana se incorporará al mercado laboral. Para mí, oye, mira, es casi mi primer trabajo, así que genial, para mí genial, empezar a trabajar y todo eso, pues perfecto. Todo gracias a estos cursos realizados a la carta para cubrir las necesidades de las empresas y que tienen un compromiso de contratación del 40% que en esta ocasión se ha superado. Tenemos previsto contratar a siete personas. Empezamos ahora las paradas y nuestra idea es dar el mayor trabajo posible a ellos. Luego miraremos a ver y recolocaremos, pero empezamos a superar esa cifra. Y así viene siendo desde que empezaron a realizar estos cursos que llevan ya 13 ediciones. Llevamos 93 personas contratadas, nada más terminar los cursos, formando a 173. Este año esperan desde FEMETAL formar a 1.500 trabajadores y hablamos de empleos de calidad, con plantillas con el 80% de sus trabajadores indefinidos y con la quinta retribución salarial más alta de España.